Estamos aquí con el hermano líder, Alberto Pizango. Señor Alberto Pizango, ¿cuál sería su diagnóstico de esta coyuntura electoral? El diagnóstico en el sentido de que cómo estamos avanzando. En el proceso de la unidad, ¿cómo ve? En el proceso de la unión de los pueblos. Creo que todavía los peruanos no estamos despertando esa gran unidad. Estamos yendo, pero por culpa de los que dirigen los partidos políticos. ¿Usted qué propone? Usted siendo un líder amazónico que en estos últimos días, meses, ha habido todo un apoyo mayoritario a la causa indígena. Usted tiene una cosmovisión, un punto de vista que lo hemos podido escuchar. Y usted no quiere el continuismo sino el cambio. Usted seguramente habrá hablado con otro líder de izquierda en la cual habrá habido puntos en consenso. ¿Usted cree que es necesario ahora en este momento la unidad? Porque han habido alianzas que se han formado. ¿Qué le han dicho los otros candidatos de izquierda? Las alianzas, no hay una alianza perdurable. Yo no veo esa alianza de verdad en la sinceración. Eso es el gran problema. Estas alianzas solamente representan a los grandes intereses personales. Y eso está haciendo daño y va a seguir haciendo daño a nuestro Perú, a nosotros los ciudadanos que realmente pregonamos la verdadera unión. Usted viene haciendo un recorrido a nivel nacional visitando los pueblos, visitando las diversas organizaciones. ¿Qué ha percibido de la gente? ¿Qué le dice la gente a usted? Hay una gran perseverancia de los pueblos. Hay una gran aptitud de los pueblos ahora de que el pueblo gobierne. Ven, recogen, cuando nosotros planteamos tres líneas básicas. Nueva constitución. Cuando hablamos de la soberanía de los pueblos. Cuando hablamos de que los recursos los deben pertenecer o deben desarrollarse para esos peruanos que viven allí y para el país. Sin eso o para eso necesitamos de una verdadera, de un cambio estructural. Pero que no lo pongan la agenda los partidos políticos, sino los ciudadanos y los pueblos son los que digan de esta manera queremos y los gobiernos tienen que obedecer eso. Eso es lo que yo veo. ¿Cuál sería su mensaje que usted diría al pueblo peruano? Al pueblo peruano, a los ciudadanos que nos unamos no solamente en las grandes dificultades, sino en las grandes posibilidades de ser gobiernos del pueblo y para el pueblo. Muchas gracias.